Dicen que la zona está encendida, y el bajo reventando tu cocina. Quieres música urbana, pues toma, lo que suena es Radio La Zona. Dicen que la zona está encendida, y el bajo reventando tu cocina. Quieres tu música urbana, pues toma, lo que tú puse a él. Radio La Zona. Esa noche y la escucho por la mañana, cuando me voy de party todo el fin de semana. Radio La Zona, tu música urbana. Radio La Zona.